¡Me ha quitado el bambino! ¿Dónde pasa por eso? Ahí llega, ahí llega bien. ¡Uy, ya, ya! Y ahora, de aquí... Por el otro lado, aquí. Sabrá que enganchas ahí arriba, ¿no? Me imagino. Vamos para allá. Bueno, por si alguien se cae, ya está ahí. No sé, alguien. ¿Estás aquí? Sí. Vamos a ver, tenemos que ir. ¿Por ahí? No, mira, bambino, ahí. No va a llegar. Si vamos por aquí, tampoco va a llegar. Tenemos que ver dónde está... Lo veo, lo veo, lo veo. Está ahí enfrente. Está ahí. Pero para llegar ahí enfrente, primero hay que pasar al otro lado. Sí, correcto. Aquí. Y de aquí, sacarle el gancho. Vale. ¿Qué? Eres un capullo. Si le pasa algo, será culpa tuya. Es todo culpa tuya. Sigue adelante con tu misión suicida, si quieres. Pero a ella, déjala. Yo no le he pedido que... La llamaré por radio y la convenceré. Olvídalo. Ha apagado la radio. Supongo que dije demasiado y... Joder. Por suerte advertí a Matt y los pacificadores no la dejarán entrar. Escucha. Ya estoy casi en la azotea. Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces. ¿Tú dónde dices que estás? ¿En lo alto del edificio? ¡Qué cabrón! No creía que fueras a lograrlo. Pero vaya que si lo vas a lograr. Me da a mí que... Vamos a tener que ir un poquito a poco en un momento dado. Estoy revisando a ver que todo va bien por aquí. No se nos caemos. No se acaso. Vale, pues ahí está el gancho. No se acaso. Vale, pues ahí está el gancho. No, sube, sube. ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? Enfrente. ¿De dónde quedes sin energía, tío? ¡Oh, tía, Batman! Vamos a decir la virgen. Tira para arriba. Tira para arriba, cojones. Tira para arriba, maricona. A ver cómo voy de vida, vale. No, pira. Se aprieta hasta el culillo ahí. ¿Qué es lo que querías conseguir con esta misión? Radio Nueva Esperanza. Bueno, 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 bueno. Lo que nos queda más bien. Imagino. Unir a la gente. Brindarles... Esperanza. Ya. Bueno. Siempre he sido un romántico empedernido. ¿Qué quieres que te diga? Aquí la hostia ya es irreversible. Irreversible, ¿eh? Que lo sepas. Te voy a esperar porque da esta cosa. Salir ahí afuera. Joder. Mejor no mirar. Espera aquí. Aquí la hostia es irreversible. De hecho, creo que si te caes ya sales del juego. Si te caes sale el personaje del baño, tío. De casa. Asómate, asómate. ¿Qué pasa? Buenas. Asómate, asómate. Esto es un chichotera, hombre. Qué vértigo. Será izquierda, será derecha... Unchon. Buah, flipa, chaval. Flipas, bambinos. Flipas, flipas, flipas. 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 Bueno lo que queda aquí. Hostia, un asegurado, chaval. Madre mi vida. Hostia, ¿y esto? Bueno, sí, ya sé. Bueno, bambinos, te espero abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos. Vamos, chaval. Vamos, vamos. Esfera aquí. Bueno, ¿y hay que dar la media vuelta? Por ahí. Bueno, pues, lo he dicho, bambinos, te espero abajo. No has desaparecido, tío, no te veo. Hasta luego. Tienes que hacer un salto y rápidamente darte la vuelta, bambino. ¿Darte la vuelta a dónde? Hacia... Al revés. Saltas... Eso. ¿Y ahora? Vamos a ver... Lo veo... O voy. Hostia. Uy, 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 uy. ¿Dónde estás? Me he caído. Ah. Ah... Aquí estoy. Se sube por aquí. Bueno, esto ya sí que va a ser de traca. Esa línea amarilla se llama para abajo. Ah, ya sé por dónde, vale. Ahora hay que saltar ahí y dejarse caer hasta la siguiente forma. Vale, uy, 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 ¿cómo ocurre esto? La madre que parió el host, colecto. No, 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 no. ¿Estás aquí? Sí. Seguir subiendo, digo yo. Y puede ser que es la misma mecánica. Uy, uy, que bajó. ¿Y ahora? No, no era por aquí. No se ha tangado. Hasta que timo, ¿no? No se ha tangado aquí, tío. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! A ver, vamos a observar si hemos bajado por ahí. O nos hemos pasado, ¿no? Por ahí hemos venido. Por ahí no es. Claro, es que por ahí vamos hacia abajo otra vez. Y claro, sería repetir otra vez lo mismo. Bueno, no voy a agregar, bambino. Pero por ahí es lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Sí, es que me quería colgar. Ahí, ¿te has colgado? Sí, eso es lo que quería hacer, pero no se me ha colgado. Bueno, o sea, jugar al Mario Bros. tiene su recompensa este. O sea, te has tirado y según ibas cayendo a la plataforma que había ahí enfrente, ¿no? Ahí no hay ni mierda, mucho. Voy a ver. Madre bebida, mother of wood. A ver, tiramos la escalera hasta para abajo. esto huele a hostia te espero aquí, mambino te espero aquí antes de que me la calce hay que subir para arriba sigue subiendo, sigue subiendo dentro de poco me vas a ver bajando y a velocidad respetable me quedo aquí para que no caigamos los dos para ver si uno cae que vuelva otra vez a donde está el otro que no sé por dónde hay que subir ahora a ver si te digo la verdad le llegó un punto que no sé por dónde hay que subir enciende el transmisor y monta el dispositivo no es ahí ya sí, sí, pero es que hay que subir más y no veo la plataforma por dónde subir si es que hay que subir por aquí que lo mismo hay que ir al otro lado que no me estrearía que haya que ir para el otro lado lele, ¿dónde? lo que pasa es que igual como subes ahí pero es que al otro sitio hay que ir hay demasiada cosa preparada para y luego a lo mejor hay que tirar el gancho a algún lado de aquí es que no tengo ni idea, tío y me da palo más que todo porque fallo a ver, aquí el gancho no se tira enciende el transmisor ¿y cómo cojones subimos ahí? y va a haber que hacer un salto eso es a lo que estoy, tío va a haber que hacer un salto de fe porque aquí el gancho no va ya, yo me he quepeado unas hostias con los saltos de fe porque esto es caer al vacío claro, es lo que me estaba dando palo, tío si no me hubiese arriesgado yo creo, sugiero que creo que va a ser por allí, bambino mira, por aquí he saltado, tío, pero no, no se engancha, ¿no? yo creo que va a haber que ir hacia el otro lado y de alguna manera habrá un gancho o algo para llegar aquí, tío porque eso está preparado, tío si te fijas bien eso está preparado para hacer algo uy, madre y si me equivoco tú estás ahí, tío o sea que puedes finiquitar he saltado, tío, y casi me hago caca pero ah, coño ¿dónde estás? no, yo baja las escaleras, tío pero es que no mira, voy a intentar saltar, tío porque si no sí vamos a estar aquí ufff llega, hace algo no, 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 no este no se engancha pero vamos me hago caca sí, sí es que, joder me hago caca, tío aquí espérate voy a mirarlo en YouTube así de claro, tío bueno, bambino yo estoy yendo por aquí y que sea lo que sea ¿pero dónde vas tú? yo dentro de poco abajo del todo, tío ¿cómo? no, estoy yendo hacia el otro lado pero esto tiene sus zona segura pequeña no sé qué zona segura es que no sé no sé por dónde se suba aquí tío es que llegas arriba es que no sé cómo subir ahí, tío es que como me tire me voy a calzar el ostión y creo que no mira, me voy a regalar, bambino si me caigo la ostia me caigo la ostia vale, bambino yo estoy aquí yo sé que me he subido me he subido la cucaña me he subido la cucaña de puta madre, tío yo estaba probando por el otro lado vale, voy para allá, tío no, no, no no te muevas no te muevas no te muevas sí, sí estoy aquí ya no te muevas estoy donde el transmisor ¿y ahora qué? casi me hago caca a ti bien bien porque me tira al vacío y ya está me tira al vacío digo, si no se oye si no se engancha me tira al vacío, tío si no se engancha la opción iba a ser épico Radio Nueva Esperanza sigue siendo una opción pero es tu decisión cuando active el transmisor Matt me contará lo que sabe del doctor del S.A.E. necesito saber dónde está mi hermana y qué fue lo que nos hizo Waltz algunas decisiones algunas decisiones no se engancha